¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Ay, qué súper programa les traemos! Estoy segura de que lo van a gozar tanto como nosotros que ya estamos en el estudio escuchando por ahí un piano ya les voy a decir de quién se trata pero bueno, me da una alegría enorme que podamos compartir la experiencia de estar en esta sala todos juntos mis compañeros por televisión mis camarógrafos, allá todos mis operadores de radio y por supuesto saludando a ustedes que nos ven a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Megacable 354 de Dish y gracias a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino Bueno, pues esto es La Mujer Actual estará con nosotros Margarita Chávez Margarita Natural me trae un temazo cómo eliminar metales pesados del organismo todo eso que respiramos todo eso que nos afecta muchísimo ya verá qué buenas fórmulas nos trae justamente para que eso no se quede ahí en el organismo y nos haga daño luego voy a tener el gusto de recibir a Demian Bukai que acaba de sacar el manual para estar en pareja Demian va a estar aquí en la sala y el programa lo vamos a iniciar con la presencia de un talentosísimo compositor intérprete bueno, pero que no sea yo quien lo presente por favor corre esta presentación para él Hoy nos acompaña en La Mujer Actual un excelente músico investigador y compositor mexicano que desde muy joven se dedica a la preservación y difusión del bolero además de ser conductor de programas de radio y director artístico su calidad interpretativa lo ha llevado a dar conciertos y participar en festivales no solo en México sino en diferentes países llegando hasta Bielorrusia Ucrania y Rusia en donde se convirtió en el primer latinoamericano ganador del Grand Prix del concurso de la canción en esas latitudes es propietario y director artístico de La Cueva que lleva su nombre ha figurado al lado de personajes como Armando Manzanero productor de su disco Neobolero Carlos Cuevas Lucho Gatica Omar Aportuondo y César Portillo de la Luz entre muchos más conductor de programas de radio y televisión damos la bienvenida al bolerista más joven de México Rodrigo de la Cadena Muchas gracias Cuando estoy contigo no sé qué es más bello si el color del cielo o el de tu cabello no sé de tristeza todo es alegría solo sé que eres tú la vida mía cuando estoy contigo no sé si hay sonido que sea más tierno que tu alegre risa si pones tus manos cerca de las mías dudo yo que exista en madrugadas frías cuando estoy contigo no existen fracasos todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos cuando yo estoy contigo me lleno de orgullo quisiera gritarte que soy todo tuyo cuando estoy contigo no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa cuando estoy contigo no cambio la gloria por la dicha enorme te sal en tu historia y no hay mejor sonido que no se ve bueno ahorita la estamos viendo pero estamos en televisión pero es la única sonrisa que se escucha a través de las radios. Tú me escribiste algo así muy lindo que aparece en uno de tus libros. Siempre, siempre. Y es hermoso. Y hay nuevos, ¿eh? Ah, bueno. Hoy, siempre que me haces favor de entrevistar, algo ahí hay para ti. Qué lindo eres, Rodrigo. Querida Janet, qué privilegio estar contigo. Qué gusto que vengas para hablar de lo nuevo. Entre lo nuevo, por supuesto, aparece este disco que ya presentaste, que ya es un éxito y que volveremos a vivir en el Teatro de la Ciudad. Sí, este 21 de mayo, 21 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No se lo pierdan. Vamos a tener, además, un gran invitado. No voy a decir su nombre, pero va a valer mucho el gusto escucharlo porque además es muy querido por México y por Cuba. Ah, ya con eso está. Ya con eso. El bolero de mi vida es este disco que además nos sorprende porque Rodrigo es así, Rodrigo nos sorprende normalmente y fíjense que el primer disco son dos y el primer disco son puras composiciones de Rodrigo de la Cadena. La primera canción se llama Hace muchos pecados que no te cometo. Qué bárbaro eres. Pues es que así estás. No lo pude sintetizar más. Está precioso. Quedó largo, pero ese es el título. Bueno, al rato nos cantarás un pedacito, ¿no? Claro. Espérame, luego grabaste, puras tuyas, Sin ti, sin mí, Amarte lento, Hasta aquí, Interludio, Amigos nada más, Nostalgias de ti, Romance de ella y él. Es un tango ese, muy sabroso. Ay, ¿para bailarlo? Se trata de cuando se pelean una pareja. Que no hay casi de eso. No, no, pero esta es una pareja que vive aislado, entonces no hay a dónde ir, más que a un río que anda por ahí, un laguito. Entonces dice, Se pasa las noches en vela y es que el sol duerme en su piel. Se baña en un río de estrellas cuando se enferma de él. Él se alimenta de ella. La adorna de velas, le rinde un clavel. Locos los dos de esperarse, cambiando los aires, su modo de ser. Está sabroso este tango. Bueno, Rodrigo, descubrirte así con varios temas, ya sé que compones y compones bien, pero qué bueno que ya los grabaste. Muchas gracias. Y viene, siento para dar contigo cuando nace una canción y te extraño los domingos a las dos de la mañana. Así es. Ese es el primer disco. Nada más. Nada más. Oye, y luego ya en el disco dos cantaste Parolero, que me extraña mucho que no lo hubieras grabado antes. No, es bellísima, además la grababa Freddy Noriega, tú te acordarás. En el Cícero, ¿te acuerdas cuando nos íbamos? Bueno, es que luego dice Rodrigo, me acuerdo, cuando empieza a narrar, cuando se encontraba con el maestro Agustín Lara. Y Agustín Marrios Gómez, ¿no? Te adoro. Sí, es Farolero, es de Rafael Pérez Botija y la tenemos incluida. El segundo disco, es un disco doble y está disponible en Spotify, iTunes, en todas las plataformas de música. Las pueden escuchar o hacer el famoso streaming. Sí, sí, sí. Porque pueden escucharla a la hora que quieran y la canción que quieran en calidad digital. Eso. Luego está Ya No Estás, No Te Importe Saber, Extrañame. Con los años que me quedan. Extrañame es de José Alfredo Jiménez, con los años que me quedan de Emilio Estefan. Qué canción, ¿no? Bellísimo bolero, sí. Tu Recuerdo y Yo. José Alfredo. Tres Palabras. José Osvaldo Farrés. Apóyate en mi alma. Luis Demetrio. La Puerta. Luis Demetrio. Claro. Ya Nada Soy. Gonzalo Curiel. Como La Marea. Alberto Cortés. ¿Cómo? Chico Novarro. Y Frenesí. Los Hermanos Domínguez. Y luego te aventaste dos temas extras, ¿no? Sí, un bonus track. ¿Un bonus track para empezar el año y amarga Navidad? Sí, son... Diciembre, me gustó. Esto para que te vayas. O la otra, ¿no? Para empezar el año voy a cantar una canción que te haga daño. Exactamente. Buenísimo. Oye, ¿cómo va el disco, Rodrigo? Cuéntame un poquito. Pues bien, porque ahora ya cualquiera lo puede adquirir fácilmente vía digital y tenerlo en su teléfono y escucharlo vía Bluetooth o como quieras, ¿no? En el aparato de tu preferencia. Por ejemplo, fui a Estados Unidos esta semana y me dicen, oye, tráete CDs porque aquí todavía nos gusta escuchar los CDs. ¿Cuál? Hombre, todo el mundo bajando el disco en Spotify. Claro. En Spotify. Aunque te voy a decir que a mí me sigue gustando tocar el físico. No, pues sí. Y además ahí ves los créditos. Todo. Ojalá que en un futuro las compañías modernas de streaming pongan los créditos de los autores porque no puedes ver ni quién lo produjo, ni quién lo hizo, ni quién toca, en fin. Eso. ¿Cuánto tiempo te llevó a sacar este disco? Pues un año. Lo grabé con la Orquesta Sinfónica de Nuevo León y es un disco de bolero jazz, arreglos de Juan Carlos García Amaro y está bellísimo. Todo el disco es una joya. La verdad no es porque yo haya puesto mi voz, sino porque vale mucho el gusto. No, pones tu voz, pones tu talento y este, ¿qué número de disco es, Rodrigo? Debo de ser el ocho. Bravo. Sí. Vamos a regresar para que Rodrigo nos regale algo de sus composiciones, pero también para hablar de la cueva de Rodrigo de la Cadena. Ah, sí, muy bien. Que nos acaba de regalar un día del amor y la amistad increíble. Te gozo. Me encanta, Rodrigo. Muchas gracias. Qué bueno. Todavía estamos en el mes del amor. Que nos sigues reuniendo. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos. Las cosas salen al revés y ya lo ves, pasan los años, dejando ellas al pasar. Nuestro amor es imposible.